Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Franklin Riva, mejor conocido como Faraón. Para mí es un poco difícil encarnar el papel de Ale Problema porque tuve que hacer cuatro personalidades diferentes y era un poco difícil porque cuando tú te metes en un papel de un personaje, salirte de ese personaje para meterte a otro personaje es un poco difícil en el mismo momento y eso pasó conmigo y fue un poco difícil, pero al final por ya la presión de vaquero que eso es así, que no, que eso no me gusta, que eso es así, gracias a Dios todo salió bien. La parte más emocionante que tuve en el capítulo fue cuando tuve que abrazar a Kelvin que encarnaba el papel de mi hermano. Fue una parte muy emocionante porque tuve que vivir el momento, tuve que meterme al personaje pro directo, ya ese era el último personaje y yo tenía ya que quedarme ahí y eso fue lo que yo hice, me mentí al personaje y me quedé ahí y fue una parte muy emocionante, yo creo que de todo el capítulo la escena más emocionante que yo tuve fue en ese momento cuando tuve que tirarme al suelo, abrazar y casi me dio hasta deseo de llorar porque en verdad me creí en el momento que todo eso estaba pasando. Yo veo ese capítulo como una película, ¿por qué como una película? Por la forma que se realizaron los capítulos, o sea, por la forma que se realizaron las escenas, fue mucha intensidad, mucho estrés, fue mucha exigencia de parte de vaquero y yo creo que eso es lo que hace que el capítulo sea el mejor para el 2021. Cuando yo vi el guión por primera vez, yo dije, wow, pero esto, yo pensé que era algo lineal, pero era un poco complicado porque era un dialecto muy diferente al que yo acostumbro ya hablar y cosas, entonces yo quería como cambiar algunas cosas cuando lo vi y dije, no, dame esperar, mejor preguntarle al director y luego que él me diga si puedo cambiarle algo, pero el director le dijo, no, esa parte tuya yo no quiero cambiarla, quiero que sea así mismo y eso me complicaba un poquito porque había dialecto ahí que yo no quería decirlo, pero me ajusté al personaje, me ajusté al guión y creo que por eso di lo mejor de mí. ¿Cómo fue mi química con los actores? Excelente, mucha química, no hubo desperdicio, siempre nos llevábamos bien, Nariz, un excelente actor, fue muy chévere, compartí con los muchachos, Kelvin, excelente, o sea, hubo un balance entre él y yo ahí porque los dos tenían la misma química. Yo no me puedo quejar de los actores. La parte más chelchosa que yo tuve en el capítulo fue cuando yo miré a Nariz frente a frente y le dije, tú vuelas por el mall. Vaquero, muy exigente, tremendo director, me encantó trabajar con él, Yo he trabajado con varias personas Pero con él es diferente Porque va quebra hasta que una cosa no está bien Él no deja de insistir Y exige mucho Y eso está bien Quiero invitarte a que te suscribas al canal De Vivencia La Serie Le dé a la campanita de notificación Le dé me gusta Deje tu comentario Pero oye bien, por favor, no se te olvide Compartir el video Vivencia La Serie Estoy loquito que te quiero Mira a él Lo que no sabe si yo estoy loco A este tipo yo lo voy a decocotar En cualquier momento te de todo Muchos tipos quieren hacer la hora de su gana Estamos aquí jalando aire Hay que hacer algo El hilo de la iglesia tiene todo arriba Y tiene el saco de menos Ah, pero él anda con los grositos encima Que loco Tú vuelas por el mall Tú no ves lo que pasó conmigo Tú no estás viendo eso ¿Tú vas a poder decir que si te lo lo sé? ¿Cuál es que hay guapo, eh? ¿Ese tipo de abajo anda a cualquiera? Ah, papas al irano con la de ellos Hay muertos de un vieja noche de pasado La ballena que te sale No, 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 no.